No es tan triste vivir bajo el mar. A fin de cuentas, mi piel no rosa sus aguas. No es tan triste vivir dentro de un caracol. Ya no hay tiburones merodeándome. He puesto en la entrada un letrero que dice Aquí vive la hija de la tristeza. Y ahora nadie quiere visitarme. No es tan triste vivir sola. A fin de cuentas, los muertos nos sentimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!